Buenas tardes a todos amigos, gracias por acompañarnos ya en este 29 de julio, próximo a terminar el mes, después vendrá agosto, después vendrá septiembre y todos los meses que hay que vivir intensamente. Pero bueno, ustedes no están para contarlo ni yo para saberlo, pero definitivamente siempre damos cabida en este espacio, su espacio de mando 23 y todo lo que conlleva a personas que siempre llevan en alto su profesión y su pasión. Y quizás la profesión va de la mano con la pasión o quizás la pasión nos ha llevado a tener una profesión. Y esto no es la excepción. Nuestra invitada es originaria de Baja California, mexicana, obviamente, 100% radicando en Santiago y ha estado en un montón, un sinfín de eventos, tanto de cine, tanto de modelaje, de televisión. Y bueno, la quiero presentar sin más y con mucho gusto, es Lucía Argot. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien, bien. Felicidades de estar en tu programa, Armando, y aquí este, con tus radioescuchas también. Al contrario, y sabes, creo que habitualmente yo ya extrañaba, tenía este tinte de nostalgia, digo, no me voy a poner a llorar porque no es una escena de cine, probablemente, pero yo extrañaba hacer estas intervenciones de forma radial, a pesar de la telefónica, vamos a ponerme ese contexto, porque te siento muy cerca, digo, estamos lejos, pero siento yo ese toque personal y eso me llena de muchísimo gusto el poder platicar contigo sobre esta cuestión tuya, por supuesto, de tu carrera, de todo lo que has hecho. Y sin más, pues entremos en materia, porque hay distintos elementos o distintas facetas tuyas que a mí me gustaría abordar y que obviamente a los radioescuchas o a la gente que nos va a escuchar esta charla, pues puedas aclarar un poquito algunos conceptos y ese concepto en particular es la comunicación. ¿Qué significa para ti la comunicación? Ay, fíjate que fue una de las acciones que no me di cuenta que tenía, pero desde chiquita era actuar. Para mí jugar era actuar con mis amigas, con mi tía, todo eso era para mí, ¿no? Porque comunicabas algo sin tener que decirle a la persona algo directamente, ya sea con caras, con hechos, actitudes, y bien dicen, ¿no? Es el 90% tu cuerpo y 10% lo que dices. Entonces ya también, no, abarca un tema grandísimo de fotografía, arte, pintura, un sinfín, ¿no? Pero para mí sí es arte poder hacer sentir, no todo el mundo te hace sentir en la pantalla grande, chica o lo que sea, o hasta en teatro, lo que realmente quieren comunicar. Entonces sí, sí lo considero también un arte y me encanta. Ahora, dime otra cosa, incluso también complementando, incluso en este tipo de charla también el hacer sentir cómodo a las personas. Pero yo quisiera preguntarte, evidentemente creo que no tenemos la respuesta concreta, precisa, pero la habilidad o la facilidad de comunicarnos, de relacionarnos, digo, todos lo tenemos. No digo que sea exclusivo de dos personas en este momento, en este lugar, en este espacio, pero ¿tú crees o consideras que a veces la comunicación te busca? Y como lo acabas de decir, el hacerte sentir, el hacerte vibrar. Ese tipo de cuestiones se buscan o, o sea, te buscan la comunicación o evidentemente al paso de la vida quizás sí te das cuenta de ese potencial, porque quizás ahora todavía nos damos cuenta que realmente tenemos todo ese potencial, ¿no? Pero me imagino que quizás todavía tenemos ese misterio. Bueno, a mí me pasa todavía, lo debo admitir, pero no soy yo el invitado y por tanto te echo la pelotita, coloquialmente, si me lo permites. Échala para acá. No, pero ¿sabes qué, Armando? O sea, todo el mundo podemos hablar, ¿no? Entonces, pero no es como tal comunicar. Comunicar ya es... ¿Cuántas veces andamos con el novio y la novia, no? Oye, pero te dije que no sé qué, pero yo te entendí otra cosa. Entonces la comunicación efectiva, ¿no? Comunicar realmente lo que estás sintiendo o pensando, de repente se nos complica a todos, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en el cine es plantar ahí la idea del director o de quien te esté comunicando una idea y mandarla y ver que tanta gente la capta, ¿no? Entonces está padre porque nunca, o sea, cambias de personaje y te pones en distintos papeles y luego congenia gente con el papel que hiciste y les llevas un mensaje. Entonces es padrísimo. Es padrísimo. Depende de lo que quieres comunicar. Ahora, en esa intención, en esa intención y obviamente avanzando un poquito porque también es cierto que tus experiencias en el cine han sido de distintas formas y todos tenemos un prototipo, un molde, alguien a seguir. Me llamaba la atención, y corrígeme si estoy mal, uno de tus actores favoritos es el queridísimo Gary Oldman, o sea, que es un actorazo. Sí, claro. Pero no sé, digo, ¿cuál es el...? Digo, es una estrella, obviamente, todos, de una u otra manera lo somos, pero Gary Oldman creo que lo estamos mencionando, te hace sentir, cuando era, no sé, el comisionado de Batman, pues era eso, pero de pronto yo quisiera aterrizarlo más en tus experiencias de cine, o sea, porque has estado de los dos lados del charco, es decir, tanto participando acá en Producciones Mexicanas y obviamente también estando allá en Estados Unidos, en San Diego, para ser específico y darle el contexto a la gente que has tenido esa oportunidad de participar en festivales de cine en San Diego, pues entonces, ¿cuál ha sido quizás la valoración como tal, no? Porque claro, cine, cine, donde quiera que lo veas, en el más estricto sentido, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, en Zimbabue, pues se catapulta una idea, como recién lo comentamos, pero ya de forma personal, ¿cuál ha sido como esas experiencias que quizás a los actores de nueva generación les podrías tú contar y compartir, ¿no? A qué retos se pueden enfrentar. Fíjate que ahorita ya con todas estas plataformas monstruosas como Netflix y etc., etc., han estado también yendo muchísimo a Baja California a hacer producciones, no nada más, antes era en puro México, Ciudad de México, que va a decir ya el DF, pero ya pasó, entonces en CMX, antes era nada más ahí concentrado, ¿no? Y si no, pues ni quién se acercara alrededor, ¿no? Y ahorita, Baja California está en un boom de eso, y también sé que se han ido a otras ciudades, entonces está expandiendo por tanto contenido que se está armando, entonces hay más oportunidad que antes, ¿no? Claro. Antes, este, y ahorita hay más apertura en eso. Ya, no sé si puedo utilizar el término, pero lo voy a hacer, me voy a permitir esa licencia total, es un espacio libre, pero se está descentralizando el entretenimiento. O sea, ese es la, creo que el tema que estamos viendo, tanto esta parte del cine y también incluso el deporte, que antes era, si tienes que dar, dar, dar la importancia, pues tienes que ir a Ciudad de México para tener esa relevancia en los medios. Y ahora, bueno, pues evidentemente el deporte ya es otra cuestión, ¿no? Pero volviendo al entretenimiento, que es donde nos compete y evidentemente es la mayoría de la experiencia profesional que tienes, por supuesto. No digo que los deportes no te gustan, no lo sé, pero al final el entretenimiento es lo que nos compete en este momento, en este espacio. Esa descentralización que yo comentaba, creo que también, y como bien decías tú, esas oportunidades se generan, pero también hay que buscarlas. Y yo creo que también eso es un tema importante y quizás ya con tu experiencia, con tu recorrido, es bueno también recalcarles a las nuevas generaciones que debe existir una cultura de esfuerzos. Es decir, por más allá que en tu caso, y también yo, perdón, pero vi ahí, me llamó mucho la atención el tema de talento innato o involuntario, pero nato ahí lo tienes, es de este tema de comunicar, pero creo que esa cultura del esfuerzo, de pronto el entretenimiento se ha perdido. Esa es mi visión. De pronto yo digo, todos queremos estar en la fama, todos queremos tener notoriedad, que nos vean, que nos voltean, nos volteen a ver, pero yo creo que también lo más importante es tener esa cultura de esfuerzo. Y eso es una cosa que yo percibo, no a la distancia, pero ese es mi sentir. Igual puedo estar equivocado, pero quisiera yo que le puedas compartir también esa cuestión, o sea, y aterrizar en estas ideas que recién estamos comentando. No, pero lo que pasa, ¿sabes qué? Es que cuando ya hay pasión, ya no ves muchas cosas por encimita, no estás pensando en la fama, eso viene a consecuencia de, por la pasión que le estás metiendo, te metes tanto que estás dejando de pensar si te están viendo o no, porque ya estás dentro. Entonces creo que es muy notorio cuando alguien va con ese fin, es evidente, ¿no? Y la pasión se nota, o sea, tú puedes, cuando ya empiezas a sentir la persona, cuando ves que se metió en el papel y que hasta lo desconoces o la desconoces, es ahí donde donde ya te apagas y aplaudes, ¿no? Sí, obviamente, obviamente todo el conocimiento y todo el esfuerzo que se va realizando al paso de los años es obviamente el mayor premio, vamos a llamarlo de esa manera, pero claro, si estamos buscando siempre el aplauso, la aceptación de los demás, ahí es donde quizás perdemos de vista del enfoque y no, pues no, no, no vamos a, no es que no lo logres, pero realmente te pierdes y vas perdiendo energía, esa es la cuestión, ¿no? Pero yo quisiera igual ir aterrizando estas ideas que hemos comentado de una forma brutal, de una forma muy puntual, vamos a llamarlo de esa manera, tanto la forma de comunicar tus experiencias en el cine y avanzando todavía un poquito más y tratando de recapitular esto, Lucía, ¿qué más te gustaría hacer en entretenimiento? Porque parece ser, obviamente también hablamos del streaming y otras cuestiones, que esto, sí, no hay un límite, el límite pues es quizás obviamente el cansancio físico, quizás otras cosas que igual no podemos enumerar porque cada persona es un mundo, pero puntualmente, ¿qué le falta a Lucía por hacer en el mundo de entretenimiento? Y si quisieras o quieres compartirnos algún proyecto que valga la pena y todo vale la pena, evidentemente hasta ahora, por esta charla y te lo agradezco, pero algo en particular que quisieras compartir, pues sí. Fíjate que yo disfruto muchísimo cada cosa que hago, hasta un comercial, o sea, te metes y es divertidísimo, es como seguir jugando, ¿no? Entonces disfruto mucho eso. También me gustaría por ejemplo, ya empezar con producciones ya que sean mías, historias mías, entonces y pues sí, trabajando en eso, de hecho entonces estaría padrísimo ya más adelantito ver eso proyectado, ¿no? Tus ideas ahí plantadas y con gente que también esté al lado tuyo, compartiendo y también siendo parte de eso sería lo que creo. Perfecto, entonces, digo, perdón, me voy a aprovechar, pero el buen sentido, por ahí te voy a mirar el currículum o algo así, por si tengo unas historias ahí, tengo unas historias por ahí que quisiera contar. Sí, échalos. No, al contrario, es solamente un chascarrillo, pero al final te deseo lo mejor y nuevamente cuando vi obviamente la posibilidad de hacer esto, que ya lo estamos haciendo y lo estamos disfrutando, espero que así lo estés disfrutando tanto tú como yo, dije yo tengo que hacer esto y fue inmediato así un no-brainer, o sea, tal cual como dicen los gringos, no-brainer, o sea, sin dudarlo, venga, aquí estamos, así que de antemano te agradezco nuevamente la oportunidad, la posibilidad de platicar, aunque sea brevemente, pero insisto, lo disfruté, lo hemos disfrutado bastante, que sigas adelante, que sigas con ese mismo empuje, ese mismo entusiasmo y por favor no seas mala, recuerda a la gente cómo estás en redes sociales para que, pues, estén al pendiente de tus proyectos. Gracias, Armando. Pues en Instagram es luciagenbajoargut y en Facebook luciagargut y este, igual en YouTube. Entonces, pero muchísimas gracias por haberme entrevistado, por la atención, por tan bonita la introducción y todo. Y bueno, ahí subí un poquito de lo que hago, que de repente está muy mezclado, pero al final viene siendo lo que tú dijiste, es entretenimiento y una que otra cosa, arte también. Excelente. Muchas gracias, Armando. No, al contrario, gracias a ti, un fuerte abrazo. Igualmente.